El nuevo crédito hipotecario sin ahorro previo destinado a jóvenes que lanzó el gobierno nacional la semana pasada es todo un éxito en consultas e inscripciones. El moderno Procrear apunta a jóvenes de 18 y hasta 35 años que quieran acceder a su primera vivienda. El principal requisito es que las personas que se encuentren en esa franja de edad deberán tener ingresos de entre 17.720 y 35.440 pesos, ya sea a través de un trabajo formal o no registrado. Lo que pretende en realidad es sustituir un alquiler por la amortización de un crédito hipotecario con algunas particularidades como por ejemplo aquellos que se inscriben en el Procrear Joven deben durante un año ahorrar a través de un plazo fijo aproximadamente el 5% del valor del inmueble que pretendan comprar y el estado nacional a través de este programa de Procrear Joven le otorga un subsidio de aproximadamente 240 mil pesos. El dato es que para misiones según consta en las bases y condiciones sólo estarán destinados el 2,70 por ciento de los créditos que se otorguen, es decir 1.080 créditos en total para las compras de viviendas que pueden ser nuevas o usadas, lejos del monto destinado a la provincia de Buenos Aires que tiene un cupo de 39,57 por ciento seguida de la ciudad autónoma de Buenos Aires con el 8 por ciento. Desde el sector inmobiliario en nuestra provincia resaltaron la iniciativa desde Nación y aclararon sobre las alternativas de viviendas que tendrán los acreedores por ejemplo en Posadas. En misiones ya hay un registro de 60.000 inscriptos en lo que va el momento de lanzamiento. Hay que ubicarse en el sector donde se quiera hacer la inversión, o sea con eso no podemos comprar el microcentro, los microcentros son otros valores, pero así alejándose de las avenidas, no es cierto, de las cuatro avenidas un poco más lejos se pueden adquirir casas, no es cierto, de un millón doscientos, un millón, o sea, hay una variedad en el mercado que se puede elegir. Cabe destacar que las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de noviembre inclusive y los beneficiarios serán seleccionados por puntaje, las personas con hijos, familiares, con algún tipo de discapacidad o que se hayan anotado en algún llamado anterior tendrán un mayor puntaje.